Magali Medina y el detallazo que tuvo Alfredo Zambrano por su cumpleaños número 61 La periodista Magali Medina está de cumple y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, decidió sorprenderla enviándole un gran detalle Como ya se sabe, él es muy detallista con ella y no habría perdido la oportunidad para dejarla con la boca abierta en su onomástico Este 31 de marzo, la periodista la viene pasando en grande en compañía de su familia La conductora de Magali TV la firme no dudó en compartir en su cuenta personal de Instagram un video Mostrando el detalle que le envió su esposo por su cumple Este incluso llegó junto a una tarjeta donde se logra leer Feliz día Magali, el amor de mi vida, Alfredo Colocó el notario Es de conocimiento que Alfredo siempre tiene hermosas muestras de cariño para con su esposa Con quien ya tiene más de 6 años casado Magali Medina celebró a lo grande su cumpleaños número 61 con tremendo chape a su esposo Y esta íntima celebración con su familia La conductora de televisión Magali Medina decidió festejar su cumpleaños este último 30 de marzo Pues la conductora está cumpliendo 61 años y decidió celebrar entre amigos y su familia Y obviamente no podía faltar la presencia de su esposo Alfredo Sombrano Quien no dejaba de mostrarse amoroso con ella mediante sus historias de Instagram E incluso se dan tremendo chape ¡Deseo, deseo! ¡Y esta vieja! Estoy en un momento muy bonito conmigo misma Cada paso en mi camino lo doy con entusiasmo y con entrega Cada día siento que estoy por descubrir cosas nuevas y maravillosas Que hay muchas aventuras por vivir Y grandes travesías por hacer Agradezco por todo lo vivido que me hizo la mujer fuerte y decidida Que hoy cumple 61 extraordinarios años Fue el mensaje de Magali Junto a esta linda torta No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video